Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Mi Cocina Fit. Para hoy os voy a traer una receta un poquito más elaborada de lo que os tengo acostumbrados, pero la verdad es que merece la pena, ya no sólo por el sabor, porque está riquísimo, sino porque además es muy baja en calorías y es ideal para una comida. Os voy a hacer unos canelones de pasta con yak, que no tiene gluten y prácticamente las pocas calorías que tiene son de fibra. O sea, en este caso he utilizado este paquete, que como veis hay de muchas marcas, pero yo en este caso he gastado la de Clean Food, que tiene 6 calorías por cada 100 gramos y en este caso hay 200, o sea que serían 12 calorías todo este paquete. Os voy a explicar un poquito el procedimiento que he utilizado. En primer lugar, y es aquí lo más complicado, es complicado tampoco, es un poquito costoso, se trata de vaciar el paquete de lasaña, lo enjuagamos, porque el coñac tiene un olor así especial, lo enjuagamos bien enjuagado y luego lo secamos con un trapo de cocina o con servilletas y que quede totalmente seco. Una vez esto, lo dejamos reposar y pasamos a hacer tanto la bechamel de coliflor como el relleno. Para el relleno yo en este caso he utilizado un bote de boloñesa, que ya venden hecho, aunque a veces también, si tengo más tiempo, pues lo elaboro yo con un poquito de cebolla picada, leche de... ay, leche digo yo, carne de pollo triturada y un poquito de salsa de tomate, que venden también hechas, triturado. Y luego, en este caso ya está hecho, por todo el relleno ya lo tendríamos, y luego la bechamel, que en este caso es de coliflor, para darle ese toque de verduras, que además está riquísima, es muy fácil de hacer. Con el bote de la coliflor cocida, en este caso yo he gastado medio bote, la escurrimos, la trituramos y le echamos un poquito de sal, nuez moscada, a mí me gusta porque le da ese toque similar a la bechamel, y un pelín de leche, un chorrito de leche de bata, aunque si queréis podéis gastarla también la vegetal. Lo trituramos todo y ya tenemos la bechamel, tan fácil como eso. Y una vez esto, solo nos queda montar. O sea, ponemos dos, ya lo veréis en el vídeo, ponemos dos placas de lasaña, una delante de la otra, con el rodillo de amasar, yo las aplasto, porque como veréis están como arrugadas, les doy la forma plana, mentira, las ponemos una al lado de la otra, más que una delante de la otra, una al lado de la otra. Con el rodillo de amasar, aparte de que las uno, las extiendo, ya pongo el relleno de la boloñesa, una cucharita, porque si no luego cuando doblamos se esparrama todo por los lados. Y así con todas las placas que tenemos, ¿sale? Para tres canelones. Y se queda una cosa así, no sé si van a poder verse, pero tienen una pinta maravillosa, ¿eh? Mirad, está delicioso. Y ya solo nos queda montar, ¿eh? Enrollamos, luego ponemos un poquito de bechamel de coliflor por encima, y si queréis, esto ya va a gusto del consumidor, un poquito de queso. En este caso yo gasto el de la marca Eatlin, que es queso proteico, totalmente proteico. No tiene hidratos y un porcentaje de muy, muy bajito de grasa, creo que un 3%. Así que, si os parece bien, vemos el vídeo, y espero que os guste. Os leo luego en comentarios. Un beso. ¡Muah! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!